Un atangaray por poquito, dale que no soy yo. Buenas noches a todos. Aquí estamos en el Raw Report de una noche un poco extraña debido a que el programa se grabó temprano en Manchester, Inglaterra, en el Reino Unido. Y entonces como que volvemos a sentir lo que pasaba. Se recuerdan muchos de ustedes los lunes en la noche cuando era la guerra de los lunes por la noche en los tiempos que Eric Bishop estaba a cargo de WCW, que era cuando Ted Turner era el dueño y Eric Bishop salía en el ring. Y de momento Eric Bishop decía no vean Raw porque es grabado y pasa tal cosa en el final de la lucha. Eric Bishop lo decía en su programa cuando nos pateaba el trasero a WWF en ese tiempo de la guerra de los lunes por la noche. Hoy como que cayó en esa desventaja Dolly Dolly al ya su programa haberse grabado temprano en Manchester, Inglaterra y de momento ellos mismos, Dolly Dolly, dar el spoiler de lo que había pasado con Authors of Pain que le habían quitado el título a Seth Rollins. Entonces no los culpo por el spoiler porque obviamente llega uno a la conclusión de que si alguien va a sacarle provecho a la noticia, debe ser la misma compañía. Así que esto es como un cuchillo de doble filo porque si Dolly Dolly no reporta en ese momento que Authors of Pain acaban de ganarle el campeonato a Seth Rollins y esperan hasta que el programa ustedes y el resto del mundo lo vea en el horario habitual, ya todas las demás páginas del mundo van a publicar la noticia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso sucede como que se le quita un poquito la magia al programa y me sentí de momento como cuando Carlos La Voz Cabrera y este servidor íbamos a hacer la transmisión de Raw que de momento no era en vivo y uno le echa ganas y todo, pero nunca es lo mismo que cuando tú estás haciendo el programa en vivo. Creo que en estos momentos, ya sea para New Japan Pro Wrestling, ya sea para Ring of Honor, para Lucha Underground, para Impact Wrestling, para la propia empresa que yo estoy contratado para AAA, es un problema grande la parte de los programas grabados porque muchas veces tienes grandes historias, pero ya cuando es grabado muchas de las páginas lo han publicado y cuando en otros casos sale el programa ya no es noticia nueva, entonces se pierde a veces el efecto de haber tenido luchas magistrales, tremendos combates, tremendas historias, pero ya al pasar en tiempo diferente o en tiempo diferido, cuando llega a salir aquí en los Estados Unidos o en el resto del mundo, ya todos, ustedes, la mayoría de ustedes me estaba, me estaba diciendo, Hugo, ¿qué te parece? Ya authors of pain son los campeones y de esta manera comenzamos esta edición de Raw Report porque quiero aclarar que nuestra página publica publica las noticias, cuando son casos así, únicamente después de que WWE lo publique en su página, tratamos todo lo posible de proteger lo más que se puede estos sucesos, pero ya cuando la propia compañía lo publica, entonces es como una licencia para uno poder hacerlo porque ya la propia compañía, dueño del producto, lo está haciendo. En estas circunstancias, no creo que es lo más favorable para Vince y para WWE tener antes de otro evento grande como Survivor Series estos programas así grabados porque le quita la emoción y más cuando uno de esos programas que es Raw ha estado un poco débil, por decir ligeramente el comentario y luego viene grabado, tres horas grabadas, no es lo más fácil de digerir cuando no has tenido los mejores programas. Así que de esta manera, con esa explicación comenzamos el Raw Report desde New York City, el hijo de Yamely de Hugo Sabinovich, en breve la rubia peligrosa se estará uniendo a nosotros para sus comentarios y vamos entonces con el reporte una noche donde de momento vemos a authors of pain buscar un lugar estelar en el roster, como muchos de ustedes le llaman, le llaman ustedes el main roster, Raw, ganar los campeonatos y el problema que yo tengo con esto es que ganan los campeonatos pero por mucho tiempo se los descuidó, entonces de momento cambia la historia y ahora ellos le ganan el campeonato. La lucha y la batalla de Seth Rollins, batallar el solo obviamente es una lucha de David contra Goliat pero hubiera sido más efectivo entendiendo de que si los authors of pain hubieran estado un poquito más hot, más arriba, si se hubiera preparado más el terreno, pero de todas formas la historia, lo que se busca en la historia es lo que ustedes vieron hoy, ganan los campeonatos authors of pain y aparece en la escena el loquito Dean Ambrose y el propio Seth freaking Rawlings le dice, quería la pregunta hacerle por qué traicionaste, la gente en el Reino Unido le grita te vendiste, te vendiste, te vendiste a Dean Ambrose, no contesta, lo ataca de nuevo, se va, yo creo que esa parte de la historia queda muy bien porque nos deja pensando, esa parte de la historia creo que está siendo bien construida, el deseo de Seth freaking Rawlings de averiguar por qué traicionaste a The Shield, por qué me traicionaste, creo que si hubiera hablado Dean Ambrose esta noche hubiera matado la magia y más aún hubiera sido algo peor en un programa grabado donde ya ustedes se hubieran enterado de las palabras de Dean Ambrose 3, 4 horas antes, así que creo que el timing fue lo mejor que se hizo y nos deja todavía con la interrogante de qué pasó, por qué se vendió Dean Ambrose, así que esa parte de la historia la veo bien y claro, no sé si ustedes lo vieron como yo lo vi, pero Dolly Dolly hoy camina con Elias, de momento interrumpe a Dove Ziegler, muchos se van a concentrar en el hecho que Dove Ziegler pierde, me preguntan, uy, y qué es lo que está pasando con la historia de Dove Ziegler, primero en Arabia Saudita, es de Miss Lastima, Shane McMahon es el que lo sustituye, Shane McMahon se convierte en el ganador de la copa, el mejor del mundo, protesta en el micrófono, hoy el señor Dove Ziegler interrumpe Elias y claramente se nota que hay un cambio, un giro donde está semi técnico, semi babyface y todo esto tiene que ver con la situación, la devastadora situación de Roman Reigns al desaparecer la cara de la empresa, ha alterado tantas cosas, se está viendo, me imagino como la gente agarra, como la gente respalda a este joven luchador que es Elias, que aunque entendemos que le falta, hoy dio un paso positivo porque mucha gente decía, Hugo, yo creo que todavía Elias es bueno en el micrófono, tocando guitarra, cantando, pero creo que todavía muchos decían es un bulto, otros decían todavía no está listo, pues quizás esta noche demostró que quizás no está al 100% en cuanto a donde debes estar, pero en situaciones de emergencia como la que está pasando Raw en estos momentos que ha desaparecido la cara oficial de la empresa, obviamente vimos como Brock Lesnar en Arabia Saudita se convierte en el campeón universal, lo que significa que todavía la empresa no decide pasarle ese trono a Stroman que sigue en la búsqueda esta noche corriendo a Baron Corbin que tiene que huir del edificio, pero fue Elias, Elias fue el hombre que esta noche le puso un paso positivo al programa, aún siendo grabado el hecho de que de momento la gente lo aceptara como un semi babyface o semi técnico, quizás le haga más fácil la tarea a los creativos, los creativos tienen que andar muy abusados porque en este momento que el programa sufre estas alteraciones con la enfermedad de cáncer tipo leucemia de Roman Reigns es como que todos los ojos están pendientes hacia el producto, así que de esa manera esta noche un reto doble, programa grabado, la mayoría de las páginas ya habían dado todos los resultados, creo que la NFL tenía también un buen juego de fútbol esta noche, hay que ver cómo estaban los ratings, pero la batalla no era nada fácil para Raw en esta noche debido a todos los retos que tenía que sobrepasar en una transmisión grabada de tres horas, créame, hoy este mundo de la televisión es tan competitivo, lo que se llama Prime Time es tan competitivo que cuando tú tienes esa adversidad con un Roman Reigns y luego para colmo estar grabado y que la gente tenga que chuparse tres horas grabadas en un mundo donde YouTube, Facebook y todo lo demás, el fanático de la lucha tiene más conocimiento de lo que pasa en la empresa que a veces uno mismo porque están tan contactados, están tan metidos con el producto que el que vive apasionado de esto siempre está detrás de todo esto, así que esa fue la noche desde Manchester donde Raw tiene que enfrentarse a una situación difícil y complicadísima, complicadísima, y también comento la parte de ver de nuevo a Finn Balor caer derrotado, wow, sin pena ni gloria, y yo sé, el manager de Leo lo distrae y todas las demás cosas, pero hay algo que se pierde en todo esto y es como en medio de que quieren darle un push a Bobby Lashley, el que tiene que ser sacrificado aquí es Finn Balor, y yo siento como una tristeza como productor, como creativo, como narrador, como comentarista, como es luchador, de ver como un gran luchador, un gran talento como Finn Balor, que Finn Balor es un profesional tremendo que no protesta, va como le envía la empresa, en él no se puede hablar de que no es un profesional, pero lastima ver a alguien con ese potencial, sabiendo yo y muchas personas que habiéndole hecho el cambio a él de Demon o Demon King, otra fuera la historia en estos momentos, pero sí, no es culpa de Bobby Lashley, Bobby Lashley firmó un contrato, tenía un push, tenía una cláusula que decía que se iba a enfrentar a Brock Lesnar, le habían fallado en el otro run, la otra corrida, aparentemente con el cambio a Rudo es lo que van a hacer, de momento la parte creativa, el que escribió esa parte del doblarse y para mostrar la parte de sus muslos o glúteos, yo no sé qué, fue como bien, no sé si los creativos entendieron que eso hacía lucir mejor a Bobby Lashley, pero creo que se toparon con un segmento muerto, seco, que en nada ayudó a Lashley, y más aún cuando yo entiendo que si lo iban a poner a ganarle a Finn Balor, tenía que ser más, yo creo que más efectivo lo que se hiciera con él, están programándolo todo para que sea más abucheado el Lashley, entiendo el punto, pero yo no creo que a estas alturas de juego, lo importante sea que abucheen al luchador, a mí me gustaría ver una maquinaria que no puede ser detenida, una lucha de dos fuerzas, de Finn Balor y Lashley, que provoque la tensión, que si hubiera muerto en el ring, usando la palabra muerto, como decir, morir con las botas puestas en la batalla, hubiera sido más atractivo ver una mejor historia, pero como sea, me dolió ver a Finn Balor caer derrotado ante Lashley, sin quitarle mérito a Lashley, sé dónde va la historia, pero wow, habiendo en estos momentos una situación, como lo hemos explicado con lo de Roman Reigns, que de momento tengamos un luchador que ya está hecho, en Finn Balor, que puede ser un Demon King o Demon, como sea, fuerte, y ver cómo se desperdicia ese talento, duele. Así que la rubia está con nosotros, rubia, está más o menos lista ya para arrancar. Casi, casi. Así que casi, casi, estamos... El cambio de hora acá, allá en Puerto Rico, una hora más tarde. Sí, así que toda la gente de Puerto Rico, recuerden, Misteriomanía, tributo al Mesías, más de 52 luchadores, cobre en este momento, está iniciando un contrato para otro luchador, me acaba de llamar, así que esto es histórico, Misteriomanía, tributo al Mesías, hoy la rubia y yo estábamos revisando sobre todos los pasajes, las garantías, todo lo que se está haciendo para darle a Puerto Rico y Misteriomanía, tributo al Mesías, una cartelera que no podrá ser duplicada. Estamos hablando desde un pentacero miedo en la estelar, con Barrabás en su esquina, defendiendo el título mundial de lucha de rendición contra el retador Ricky y el Mesías Banderas, en su esquina, Booker T, cinco veces campeón de la WWE, que promete hacer una lucha tremenda, el meet and greet, cuando tú puedes estar ahí con un Rayback, cuando puedes estar ahí con MVP, con un Johnny Mundo, con Taya, con Ibelis, con Ricky y el Mesías Banderas, con Booker T, con Barrabás, con el campeón mundial de lucha underground de Moth Martínez, cuando puedes estar con Juventud Guerrera, con el sobrino de Bret Hart, Teddy Hart, con el rudo más grande de México, L.A. Park, con Pagano, con todas estas estrellas y ver todas estas clases de lucha. De cinco a siete será el meet and greet, va a ser brutal, compra tu boleto. Esto es histórico, estamos hablando de más de 52, 53 luchadores con historias, pantallas, sonido y todo en el Quijote Morales de Guaynamos. Compra tu boleto, los boletos comienzan desde 15 dólares y será una oportunidad increíble, increíble de ver estas grandes luchas. Rubia, dímelo. Bueno, Sebastián de La Vega pregunta si Misteriomanía se va a televisar. No, Misteriomanía no se va a televisar, es un evento único. Toda la ganancia será para ayudar a nuestra gente de Puerto Rico que fueron víctima del huracán María y lo queremos hacer así. Usted está en persona, usted lo va a ver, lo va a disfrutar y le vamos a pedir al público que esté presente que puede tomar fotos, pero queremos que se mantenga de una manera que sea algo que lo viva el que está ahí en persona. Damián López dice, la gente no esperen ver a Lesnar, solo lo verán en Survivor Series y después en Royal Rumble o en WrestleMania, nada más. José Flores dice, saludos Hugo, posiblemente mañana el SmackDown va a ser afectado por las elecciones. Aquí en los Estados Unidos definitivamente va a ser afectado, pero el problema más grande es que ya comenzó con el lunes grabado y esto como que le quita velocidad como el público se mete en la lucha. Y claro, en los Estados Unidos la mayoría de las personas van a estar envueltas en estas elecciones, pero a nivel global, si el producto no trae lo necesario, entonces será un problema. Adrián Gómez Lince dice, hola Oguiti Rubia, fue un buen rock desde Manchester a pesar de que fue grabado. McIntyre demostrando que puede ser la cara de W. DeRuiz a largo plazo. Por aquí nos dice Juan David Garzón, un rock 4 de 10. Para estar hay un, hay en un Reino Unido, salvo Elías, un saludo desde Colombia. Colombia in the house. Bueno, por aquí Emanuel Antonio Iglesias Moreno dice, saludos Hugo desde México. México, bendíceme por favor, ya que mañana inicio mi nuevo trabajo y quiero iniciar con el pie derecho. Bueno, con el pie derecho o con el pie izquierdo. Después que usted tenga a Jesús en su vida, le va a ir bien y te bendecimos. ¿Cómo se llama él? Emanuel Antonio Iglesias Moreno. Ya en Emanuel tienes una profecía de bendición. Dios con nosotros y Dios contigo. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Bueno, por aquí Brian Gutiérrez Lozano dice, va a estar bueno el evento Tributo al Mesías. Brutal, estará brutal. Boleto desde 15 dólares. Una producción tremenda. Los luchadores, los mismos luchadores están emocionados porque esto es un sueño hecho realidad. Darte una cartería como Misterio Manía Tributo al Mesías y que a la misma vez podamos ayudar a mucha gente que perdió tanto en el huracán María. Así que compra tu boleto, no lo dejes para mañana a la venta en PRTicket.com y en persona en el Cantón Mall de Bayamón en Music Star. Julio Garbal dice, un saludo y me quedé esperando a Brock Lesnar. Pero, ¿por qué te quedaste esperando a Brock Lesnar? Porque es que Brock Lesnar no estaba anunciado. Si ya ustedes saben, nosotros, lo que pasa es que si no estás suscrito a YouTube de Lucha Libre Online, te pierdes la mitad de las historias de lo que suceden. Ahí te hablamos sobre la fecha. Pero aún con todo este desastre, era una decisión que recuerden. Roman Reigns de momento anuncia que tiene que retirarse por lo del cáncer y tenía que tomar una decisión, Vince, o dárselo a Strowman o a Brock Lesnar. Y como ya hemos reportado sobre lo que Dana White mismo dijo de UFC, de que Vince se atreva a permitir que entre Brock Lesnar a UFC con el campeonato. Y el propio campeón de UFC, después que ganó su pelea en el segundo round, si no me equivoco, Cotier le dijo públicamente, quiero que traiga a Lesnar en el campeonato WWE Universal para ver cómo yo me siento con el campeonato. O sea que se está trabajando una historia, una proyección grande y estos son dos cerebros del mercadeo. Y yo no me meto con la parte de lo que haga UFC, pero en la parte de mercadeo, Dana White es un general y es así con Vince McMahon. Y yo creo que han revolucionado esto de poder dejar que Vince le permita que Brock vaya con UFC y ahora Dana le permita que Brock luche en WWE. Esto es una locura que jamás pensaríamos que se iba a poder dar. Julito Sueldo dice, ahora sí la rulla camina con el día. Yo camino con el día, dice Julito Sueldo, y yo nunca, nunca. Lo recibieron muy bien en Manchester y demostró que tiene cualidades y yo sigo insistiendo, creo que todavía le falta, pero hay una necesidad grande y no podemos alejarnos de la realidad. Después que se lo cuide, la gente lo va a respaldar. La pregunta es si tiene lo suficiente para estar en un nivel estelar y ahí yo voy a dejar que ustedes contesten eso. Bueno, por aquí Wolf Dark nos saluda desde La Paz, Bolivia. También saludamos a Brian Leandro Luna Valdés. Yo a Joanán Sosa dice, yo sería un buen escritor. Fin con el título intercontinental. Y Seth Wallin con el universal. Y una lucha Rollins vs Drew. Y gana Drew sencillo. Lo que pasa es que tú crees que poner a uno a ganar es la parte creativa. Mira, la parte creativa, tú puedes comenzar a trabajar en un personaje un lunes y llegar al próximo lunes y de momento un Vince McMahon o un Triple H te dice, no me gustó esto. Y después que le dedicaste siete días, nueve días, mira, se rompe y a comenzar de nuevo. Esto, vuelvo y repito, esto de ser creativo o tener un monstruo de empresa como la Dolly Lira, número uno del mundo. Pero créanme que no es fácil, siempre hago hincapié en esto. A veces nos disgustamos, nos enojamos con ciertas cosas. Pero siempre lo digo, esto de la creatividad cada semana, de tener tres horas, dos horas de SmackDown, lo de NXT, en un mundo tan competitivo, no es fácil. Bueno, por aquí Igor Uribe dice, Hugo, los creativos de NXT se están comiendo a los de Raw. ¿Cómo no se les ocurre pasar a los creativos de NXT a Raw? Lo que pasa es que yo no he tocado ese tema por respeto a que estuve 17 años ahí y lo toco por encinita. Esto que ustedes ven, de lo de Raw, SmackDown, NXT y todo lo demás, es mucho más complejo de lo que ustedes pueden pensar. Marcelo Moreno pregunta, oye Hugo, ¿sabes por qué Dolly Lira no transmite en vivo los pagos por ver a través de YouTube? Los pagos por ver, bueno, primero, la primera razón. Porque si no, no lo estás pagando, no es pago por ver. Exacto. Sería muy complicado con ese sistema. Cuando tú ves negocios como Facebook Watch o algo, hay un arreglo entre la empresa WWE y Facebook donde hay una tarifa por hacer, es como ahora AAA, con lucha capital todos los miércoles en la noche, lucha capital por Facebook Watch. Hay unos negocios, en este caso por ocho semanas, donde se arreglan entre Facebook Watch y la empresa ciertos contratos de dinero. Pero tú teniendo como Vince, WWE Network y los negocios ya con pay-per-view, irte a YouTube, a menos que YouTube no te suelte unos millones y ellos se encarguen de vender los promos o publicidad, que no es que sería imposible, pero no creo que en este momento WWE quiera estar haciendo eso. Cuando ellos ya tienen una compañía de streaming que se llama WWE Network. Ecuador, en el nombre de Jesús, que para el Dios que lo imposible lo hace posible, que te toque y te bendiga para que todo lo que tú hagas te salga bien, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y supla todas tus necesidades. Todas, todas, todas. Noel Guerrero Pérez, saludos desde IGN, República Dominicana. República Dominicana, estamos en negociaciones con República Dominicana también. Dios bendiga a cada uno de ustedes y a cada persona que ven. Auguito, por poquito, gracias Noel y Dios te bendiga a ti también. Tal es que no soy yo, estás en sintonía con el Raw Report en una noche de esas extrañas donde temprano en la tarde ya se sabía los resultados y de momento ver tres horas grabadas cuando están todas las noticias lo hace más complicado para el que el que ama la lucha libre. Yo lo que hice fue que cerré mis oídos y lo que quería ver era lo que estaba pasando. Lamentablemente ya, ya, ya me habían soltado la noticia de los campeonatos mundiales en pareja, pero después me quedé sin ver absolutamente nada en Facebook para concentrarme en verlo cuando estaba saliendo en Raw. Bueno, por aquí también nos dice, nos dice Jean-Pierre Reyes, anunciaron en la página de Facebook de WWE Español a Brock Lesnar para el Raw de hoy. Una decepción, este Raw, por eso SmackDown, es mucho mejor. Pero yo, hasta donde yo sé, no había un anuncio en WWE de Brock Lesnar hoy. Yo no, Michael Morales Torres, mi hombre de editoriales en Lucha Libre Online, mi socio Javier González, en ningún momento se mencionó a Brock Lesnar. Porque es que para que Brock Lesnar apareciera hoy, Brock Lesnar hubiera tenido que hacer un viaje hacia Inglaterra. Y hasta donde yo sé, él no estaba programado en ninguna de esas carteleras, porque como ya lo hemos dicho, solamente hay cierta cantidad de presentaciones que ya está firmado él. Así que hoy yo no creo que estaba anunciado. Pero, permíteme decir que no estoy 100% seguro, pero hasta donde yo sé, no había visto ningún anuncio oficial de que Brock Lesnar iba a participar hoy. Bueno, por aquí dice Edgar Cerrott, Rubia, ¿qué se sabe sobre el asalto de Roman Reigns? Bueno, hay un video que se hizo, de hecho, hoy en Lucha Libre Online en YouTube, donde el que nos comenta más de esto es Seth Rollins. Y yo te insto a que te suscribas y vayas a YouTube Lucha Libre Online cuando terminemos el reporte para más información. Esto de lo del cáncer no es una cosa que en 5 o 7 días tú vas a saber un veredicto de la salud. Esto es una batalla verdadera. Como hemos dicho nosotros, esto no es fácil. Esto es bien complicado. Hoy mismo se salió un anuncio de un famoso político de apellido Ferrer en Puerto Rico, de edad de 52 años. Falleció víctima de cáncer. Hay niños que de momento están batallando con esto. Créame que esto no es algo que en una semana ya tú vas a saber noticias. Oremos en el nombre de Jesús que Dios le dé sanidad a Roman Reigns. Roberto Santiago nos saluda desde Kissimmee, Florida. Kissimmee, Florida. Recuerda, Lucha Cancues 4 se acerca en febrero en Kissimmee, en GCW, presentando Lucha Cancues 4. Un evento esterar para la historia pronto. La historia continúa desarrollándose. No te lo puedes perder el presidente de GCW, Arturo Morales y Sabio Vega. Se creen que han sacado al productor Hugo Sabinovich a nuestra cara de la empresa, Boricua Guerrero y a Thunder y a Lightning. Pero la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Pronto sigue la historia. Vasque Alexander nos saluda de República Dominicana. Quiqueya in the house. Dimitri Sergio Díaz Meje dice, saludo desde Impacto y Quique, te esperamos con Wrestling Superstar. Muchas gracias a toda mi gente de Chile, los bendecimos. La gente de República Dominicana también. Estamos negociando, estamos en la fase de negociación con Gladiators, la empresa que quiere revivir la lucha libre de un primer paso gigantesco. Y estamos en negociaciones para hacer algo gigantesco. Así que estamos trabajando en esa negociación. También mi gente de Panamá, GWI con su promotor Pascual. Estamos en negociaciones. Ya ustedes han visto que he hecho comerciales para allá y vienen cosas bien grandes para Panamá. Así que GWI en Panamá. Y la grande, Bogotá, noviembre 16, Hugo Sabinovich con AAA. Gira de conquista de AAA, Movistar Arena, los boletos a la venta en tuboleta.com. Y este domingo, Rubia, 10 de noviembre, es este fin de semana. Estaré desde Veracruz a través de Twitch, desde Veracruz. Y el 16 en Bogotá, del Bogotá, viajo para Ciudad Juárez. El 18 también en vivo desde Ciudad Juárez, Gira de Conquista. Guillén y Sabinovich narrando para Twitch y grabando para Space TV. Sergio Guerrero, saludos, Saludos a los guerreros de Ciudad Juárez. Te quisieras conocer el 18 de noviembre en la ciudad de Conquista AAA. Estaremos por allá. Y ustedes saben, se acercan a Rinside. Los que tengan el libro, atangan a Rinside, lo firmo. Me retrato con ustedes, me tomo selfies. Es nuestra promesa siempre compartir con ustedes, bendecirlos, donde quiera que esté, ya sea predicando o produciendo lucha. Hugo, quería la información de zona deportiva. Sí, de zona deportiva, sí, dámela. Esto es Freddy Rodríguez en tu zona deportiva por 9.40 AM y Facebook Live todos los viernes a las 7 de la noche. El doctor Freddy Rodríguez con tu zona deportiva está anunciando Misterio Manía Tributo al Mesías. Es un joven talentoso locutor que ama la lucha libre y nos está respaldando. Así que la información de nuevo, 9.40 AM y Facebook Live todos los viernes a las 7 de la noche. Información sobre Misterio Manía Tributo al Mesías brutal. Freddy, Dios te bendiga. Bueno, por aquí, Judith del Valle dice, ¿dónde pregunta? ¿Dónde consigo el libro? El libro en Amazon.com o en tu país, en tu librería favorita, con otros panas, otros cuates, otros amigos de ustedes, piden copias del libro y la librería te lo trae a tu país o directamente a través de Amazon.com. No porque yo lo escribí, pero verdaderamente es una aventura tremenda que te llevo a diferentes aspectos, conversaciones privadas, te llevo al ring en mis luchas, te llevo al ring en mis derrotas, en mis momentos de fracasos, en el momento cuando estaba como drogadicto, como alcohólico. Y es algo que te hará reír, te hará llorar y te pone a vivir una aventura como nunca antes en un libro de luchador. Y también te da una enseñanza, una enseñanza de la vida. Gabriel Alejo Hernández, Stroman es un monster underdog. Monster underdog, yo no creo. Monster, yes, porque no puede ser un monster underdog. Es un monster que está aclimatándose a una posición estelar y su destino está en las manos de Vince McMahon en este momento. Ahora, cuidado porque Drew McIntyre está ready también. O sea que hay varias personas. Hoy vimos el intento con Elias también de hacer un semi-hero a Babyface. Situaciones drásticas que hay que tomar decisiones para asegurarse. No se sabe el tiempo que Roman Reigns va a tardar. Y lo otro es, no se sabe si podrá regresar tampoco. Ryan Leandro Luna Valdés, triple A, siempre lo veo. Jefferson Suppo dice, dale que no soy yo. ¡Atenganos por poquito! Por aquí dice Mark Fajardo, muchas bendiciones para las rubias. Y para ti Hugo, saludos desde el Ecuador. Y en otra gente de Puerto Rico pronto, en el periódico número uno de Puerto Rico y en el canal número uno de Puerto Rico, los promos para Misterio Manía, tributo a Mesías, corre la voz, más de 52, 53 luchadores en escena. Esto es algo difícil de repetir. O sea, un costo enorme con un buen propósito. Darle el mejor espectáculo a ustedes y contribuir con las familias que más podamos ayudar. Víctimas del huracán María. Misterio Manía, tributo al Mesías. Jueves 29 de noviembre en el Quijote Morales de Guaynabo. Boleto desde 15 dólares. Sé parte de la historia. Respalda la lucha libre. Porque esto es el futuro de lo que va a pasar en Puerto Rico. Victor Javier Burgos Bustamante nos saluda desde Nueva Zelandia. ¡Wow! De Nueva Zelanda dicen, mándame a Tángana. A Tángana para los kiwis. De allá son nuestros amigos que eran los pastores de Nueva Zelandia. Los bushwhackers. O los bushwhackers. Butch Miller el tanque. Y Luke Williams, una de las grandes parejas. Bendiciones para ti allá en Nueva Zelanda. Bueno, por aquí. ¿Es Zelanda o Zelandia? Zelanda. Zelanda, ok. Juventud extrema. Dice, Juguito, yo gané tu libro y sigo esperando con ansia. Ya lo quiero tener conmigo. Y como te dije por inbox, eres mi ídolo desde niño. A ver, tan pronto te llegue tu premio, por favor, te retratas con el libro. Y wow, qué feliz que podemos compartir ese triunfo de más de 500.000 likes. La página de Lucha Libre en Español número uno en el mundo. Gracias a ustedes y a todas nuestras páginas aliadas que juntos seguiremos creciendo. Desde el Ecuador también saluda a Steven Sellán Bedón. ¡Ah, Tángana! También por aquí a Álvaro Mancero López. Ego, ¿qué te pareció el rezo del hombre que te dio un silletazo en Crown Jewels? Ah, está hablando de la lucha de Samoa Joe, me imagino. Este, yo creo, yo creo que lo que afectó fue estar grabado el programa. Las luchas no estuvieron malas. Entonces, el problema es que cuando es grabado el programa de Raw, es difícil. Esto fue en Crown Jewels, dice. Oh, pero dice el regreso del hombre que te dio un silletazo en Crown Jewels. Por eso no fue en Crown Jewels. Ok, pero yo pensé que estaba hablando de esta noche. No sé, dice Crown Jewels. Sí. Sí, pero ahí está hablando de Samoa Joe allá. Ajá. Samoa Joe lucha en SmackDown. Ok, pero es más difícil cuando la cosa se hace grabada, porque se pierde lo que tú lo estás viviendo segundo a segundo en vivo. Miguel Ángel Díaz, saludos cordiales de Colombia. Muchas bendiciones. Él les quiere. Amén. Gracias por estar con nosotros. Dale like, dale share. Si estás en Puerto Rico, se acerca Misterio Manía, tributo al Mesías. Tremendas luchas. Estamos hablando de 11 combates, más de 52 luchadores. Es algo impresionante. No te lo puedes perder. Y el Mira Gris es de 5 a 7. Y comenzaremos la cartera a las 8 en punto. Es un tren que irá como a 100 millas por hora, que no se detiene con una aventura inolvidable. Compra tu boleto en PRTicket.com. Hugo Anónimo Maciel nos saluda desde Argentina. Argentina in the house. Carlos Acevedo dice que él camina con Elías. Elías lució muy bien. Hoy le dejó ver a la empresa que hay futuro en él. La pregunta es si está listo para el hashtag. Yo lo puse en mi comentario push a Estelares. Y esa es la pregunta que tendrán ustedes que contestar. Y obviamente los creativos y el dueño de la empresa, el señor Vince McMahon. Chelo Valentín dice, saludos, bendiciones. Oye, Rubia, tengo tu libro. Lo leo antes de acostarme y está brutal. Muchas gracias. A Tangana rinde tentaciones. Ahí tú vas a enterarte quién fue que me tiroteó. Los momentos más difíciles. Las victorias. Mis luchas con Jack Veneno. Situaciones con el señor Carlos Colón. Con el señor Jovica. Conversaciones privadas con Vince McMahon. El romance de Stephanie Triple H. y muchas otras cosas que no hemos hablado en público. Están ahí en A Tangana rinde tentaciones. El libro a la venta en Amazon.com. Bueno, por aquí Andrés Nieves. Hashtag push Elias. Y hashtag push Drew. Drew. Cada vez que yo veo a Drew es más impresionante. Claro, Drew hoy le tocó el plan de ser el verdugo. Y créanme que conociendo a Drew como yo lo conozco, aplastar a Kurt Angle hoy, créanme que para un profesional que admira a Kurt Angle, lo de hoy tiene que haberle dolido a Drew McIntyre. Porque cuando tú respetas a un luchador, como Drew respeta a Kurt Angle, hoy pasarle el rolo, pasarle por encima a Kurt Angle, créanme que él es el rudo, el villano, el hombre de la hora, Drew McIntyre. Pero da algo, da algo fuerte ganar. Brian O'Neill dice que está loco por ver a Misterio Manía, ver a Ricky el Mesías en su casa en Puerto Rico. Y tú sabes que estamos haciéndole un homenaje. La gente suena hace un homenaje póstumo. Nosotros no, nosotros queremos hacerlo en vida. Darle gracias a Dios por su carrera, los triunfos que tuvo en Puerto Rico, los triunfos en México como figura estelarista, pero también con el personaje de Mil Muertes, gran estrella en cuatro temporadas de lucha underground. Fue gran estrella también en un programa que hubo en MTV High Society. Terminó como el campeón, ha sido estrella en el Medio Oriente, se ha mantenido. Y Puerto Rico y Misterio Manía le rinden tributo a Ricky el Mesías Bandera el 29 de noviembre en el Coliseo Quijote Morales de Guanabas. Son tremendas luchas. Ver al campeonato Florida Grand Championship, ver a Johnny Mundo, el campeón mundial de Impact, versus uno de los grandes, Mecha Wolf 450, versus el campeón, mega campeón de AAA, Rey Phoenix, King Phoenix, o Phoenix como quieras llamarlo. Ese mismo encuentro va a ser brutal, brutal, y la lucha de Kings of Extreme, el rudo más grande de México, LA Park, enfrentándose al hombre que dice, sin payaso no hay fiesta, pagano, es otra lucha que jamás olvidarás. O sea, lo que yo puedo garantizarte con mi equipo, con Edwin Vázquez Ortega, mi promotor, Cobrita, con Wrestling Superstar, con La Rubia, con José Roberto Rodríguez, con Josian, mi hombre de prensa, con mi gente de lucha libre online, todo el equipo, las más de 52 estrellas que participarán, va a ser brutal. Lilian García, estrella de WWE por año, cantando el himno nacional, interpretando el himno nacional de Puerto Rico, presentando la lucha estelar del programa, King Goyi, el joven músico talentoso, va a ser algo, algo tremendo. Once luchas, usted no puede perdérselo, esto es algo casi imposible de poder presentar de diferentes compañías, y orquestar un evento de esta magnitud tremenda. Tener Shane the Glamour Boy, hoy salió de su entrevista, haciendo pareja con el hombre dinamita, para enfrentarse a Thunder y Lightning, con su majestad, el profe ahí. Wow, la copa, Monsters Copa, algo nunca presentado en Puerto Rico, monstruos que defienden la copa, estrellas como The Precious One Gilbert, Robbie E, Mr. Saco Wea, The Amazing Robbie E, ver todos estos luchadores, Joe Bravo, o sea, estamos hablando de algo impresionante, que usted no puede perderse. Bueno, estaban hablando de que regreso de Hulk Hogan a Crown Jewel. Oh, de Hulk Hogan, porque está hablando de The WrestleMania 19, entonces, cuando me dio un sillazo Hulk Hogan. Bueno, pues están diciendo, es que Hulk Hogan no estuvo en Crown Jewel. Sí, él era el anfitrión del programa. Ah, yo no lo vi. Sí, es que ese era su trabajo, ser el anfitrión. Lo que pasa es que a veces, la gente bromea con Hugo como Samoa Joe, y de momento yo no entiendo si era esta lucha o algo, pero ya cuando tú me lo explicas, fue el resumen de 19, el famoso sillazo, que me noqueó, Hulk Hogan me noqueó con la silla, me miró los ojos hacia arriba, me convirtió en su fanático en esa noche, comencé a creer en el Hulkster, Hulk Amanía, sobre mi cabeza, me la puso de sombrero, a Tangana. Bueno, por aquí, Roberto Santiago dice, mi gente de Puerto Rico, no te olvides de Misterio Amanía. Yes, corran la voz, hashtag Misterio Amanía, tributo al Mesías, un evento para la historia, 11 luchas, o sea, cuando tú puedes ver a Rayback, the big guy, feed me more, enfrentándose a MVP, o sea, estamos hablando de luchas brutales, brutales, las entradas comienzan a 15 dólares, el Mir and Gris de 5 a 7, el Mir and Gris te garantiza tu asiento en las primeras tres filas, se te da un afiche, un póster del evento, y usted se retrata y firma de autógrafo con sus luchadores favoritos, esto es algo que nunca se da, a veces te ponen dos o tres luchadores y ya, vámonos, no, esta es una experiencia interactiva que tú vas a disfrutar. Julito Sueldo nos saluda desde la Argentina, y Arturo Marel de Silva dice, saluden a San Luis Potosí, la ciudad o la tierra más importante en AAA, y donde nació Mil Máscaras y el patrón. Y gracias a ustedes que cuando hemos estado allá en San Luis Potosí, primero, wow, miles y miles de personas, y segundo, la historia de ustedes con la lucha libre, y cómo saben de lucha, y cómo tratan a los luchadores, yo admiro a la nación mexicana, porque la verdad es que ustedes ponen el producto de ustedes primero, y siempre los voy a respetar, porque saben cuidar su cultura. Gustavo Naveda desde Perú pregunta, Hugo, ¿qué significa esa palabra tirotear? Tirotear significa que alguien con un revólver, me entró a tiro, o sea, boom, me dispararon, y tú vas a enterarte en el libro, a tan ganarín de tentaciones, ¿qué pasó? Hay ahí narraciones, yo te llevo al ring, a la lucha, y es como si tú estuvieras luchando conmigo, en mis batallas, en momentos de peligro, 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 que solamente lo vas a poder disfrutar en el libro, a tan ganarín de tentaciones. Pero aquí va que a Alexandra pregunta, ¿qué pasa con Bray Wyatt? Con Bray Wyatt, se supone que estén trabajando en un nuevo push up, se ha hablado de que Vince quiere de nuevo empezar con la familia Bray Wyatt, con la familia Wyatt, yo lo que espero es que lo que se decida finalmente, no se desperdicie el talento de este hombre llamado Bray Wyatt, que aún como lo mataron una tras otra en finales, quedaba pena, aún así ustedes, el público alrededor del mundo, se le entregaba a Bray Wyatt, porque es que ustedes son los clientes. Bueno, Alexio Omar dice, Huguito, tremenda cartelera, misterio manía, vamos para allá. Un atángana, el Quijote Morales será el escenario de una noche histórica donde usted va a ver 11 luchas impresionantes con diferentes estipulaciones y donde usted va a ver los mejores talentos y cuando tú puedes estar en un lugar donde se te respeta y donde se te va a dar historia, donde tenemos agentes, tenemos productores, donde la meta es doble, es recaudar dinero para ayudar a familias que fueron víctimas del huracán María y lo segundo es poner a Puerto Rico de nuevo en el mapa. ¿Usted quiere ver de nuevo a Puerto Rico en un lugar grande como antes? ¿Usted respalda misterio manía, tributo al Mesías? Porque es lo que ya ha hecho que se hable de la lucha libre de Japón, México, Estados Unidos, obviamente alrededor del mundo, pero estoy hablando de las plazas grandes y yo quiero que gente se enamore de esto e invierte en la lucha libre para que renazca la pasión de nuevo porque el público lo que está es como dormitado, durmiendo porque se le ha fallado, se los ha engañado por tanto tiempo, se le ha dado un producto mediocre y el fanático de Puerto Rico es un fanático que sabe de lucha y este es tu aporte de la misterio manía, tributo al Mesías, boletos a la venta en PRTicket.com o en persona en el Cantón Mall, en el Music Staff. Yo vuelvo y te repito, estamos hablando de 11 luchas, cuando tú ves la calidad de luchadores, campeonato mundial femenino, estrella de lucha underground, Ibelis contra una de las grandes, estoy hablando de una batalla de Ibelis contra Taya Valkyrie, ambas fueron parte del grupo de los perros del mal, eran las perras del mal ellos, yo las tuve como productor en una carterera en la Coliseo de Monterrey, las dos se robaron el show, son tan grandes, Ibelis y Taya, que va a ser algo brutal. Apolo con la Reina Havana, en una lucha de Bad Hombres, donde la caída vale dentro y fuera del ring, contra el campeón mundial de lucha underground, estamos hablando de Marty, de Mutt Martínez, el campeón mundial de lucha underground, ahí en Guaynaba, Puerto Rico, en una lucha Bad Hombres, caída vale dentro y fuera del ring, contra Apolo, o sea, de arriba abajo, una noche impresionante, contratar al hombre que luchaba como Rayback en WWE, el dinero que hay que pagarle, la garantía, todo lo que hay que hablar con sus agentes y todo, y se logró para que Rayback se enfrente a MVP, lo de Pagano contra L.A. Park, yo estoy entusiasmadísimo con estos reyes de la lucha extrema, porque usted va a disfrutar de algo increíble, en Kings of Extreme, la lucha del rudo más grande de México, L.A. Park contra Pagano, vuelvo y te repito, si tú te recuerdas cuando eran jóvenes, Abdullah de Búcher y Carlitos, el acróbata de Puerto Rico, Colón, esa es la intensidad, el peligro que tú vas a ver en ellos dos, de arriba abajo, tremendas luchas que usted no puede perderse, Misterio Manía, tributo al Mesías, compra tu boleto, respalda la lucha libre, vienen sorpresas grandes, pero tú tienes que dar ese paso, y respaldar una cartelera, que pocas veces en la historia de Puerto Rico, se presenta algo así, Rubia, ¿qué tenemos por ahí? Basque Alexander dice, Johnny Mundo es un luchador excelente, debieron tratarlo mejor en las WWE, y Brian Leandro Luna Valdez dice, que Johnny Mundo es un capo, buenísimo, me dijo él y su esposa, Taya Valkyrie, entusiasmados de compartir con usted, no solamente el talento, de las luchas de ellos, sino el meet and greet, esto va a ser algo brutal, usted no deje de asistir, boletos comienzas de 15 dólares, pero si eres afortunado de poder estar, entre los 300, que tendrán los boletos de meet and greet, cómpralo ahora antes que se acabe, los de meet and greet, porque es una oportunidad única, tanto estrellas, Lilian García, Booker T, Rayback, Johnny Mundo, Taya, Mr. Sacoea, Robbie E, Shane the Glamour Boy, y Belize, estamos hablando de Juventud Guerrera, el sobrino de Bret Hart, Teddy Hart, los campeones mundiales en parejas, The Supernatural, Hellspawn, Gladiator Angel, estamos hablando de tantas estrellas, que tú vas a compartir con ellos, de 5 a 7, compra tu boleto, respalda la lucha libre, Misterio Manía, le abre la puerta, a grandes eventos, pero usted tiene que dar el primer paso. Edith Rodríguez, dice, saludos al muñecazo, desde Puerto Rico, Puerto Rico, en la casa. Por aquí, Alex y Omar, dice, Hugo, ¿qué piensas de Bobby Roode? Creo que es tremendo talento, habrá posibilidad de que Bobby entre en este lado. Wow, muy difícil, pero no imposible. Algo pasó con él, The Glorious One, que de momento, como que parecía que había un push, y no sé qué sucedió, que de momento, como que le pusieron un freno, y luego vi como que, si se le apagó el deseo de superarse, estuvo como adormitado por un tiempo, The Glorious One, pero luego agarró su segundo aire. En la vida, eso nos pasa a los profesionales, tanto del micrófono como en el ring, pero ustedes son los que nos motivan, ustedes son los que nos inyectan la pasión, y en él hay el material. Cabe señalar que en un momento, yo me recuerdo de, creo que fue el vaquero James Storm, creo que en un video de YouTube, de Lucha Libre Unite, hablema, usted vaya y chequee lo que yo hablé de James Storm, que fue el propio Triple H, el que le dijo, que era mejor, que firmara con TNA, y entérate en el video, porque lo digo, más de 200 luchadores, en Dolly Dolly, a veces se complica tanto, que vuelvo y repito, hay más talentos a veces, sentados en la mesa de comedores en las arenas, que lo que ustedes van a ver en Raw, y en SmackDown corrido, es lamentable. Oscar Heisenberg, nos saluda desde Monterrey, también por aquí, César Sugey Piñero, habla del futuro, el señor Elías. Sí, joven, yo sigo insistiendo, están, están, hay que empujarlo, no solamente en el ring, sino en la parte de conciertos con él, hay que apadrinarlo con figuras famosas, para subirlo, el negocio con él, no solamente está en el ring, está en que si haces un crossover, en la parte musical, él es talentoso, pero lo vas cazando con, cazando, quiere decir que lo unes en conciertos, no tan grande, pero sí en conciertos, para que de momento aparezca Elías, con fulano de tal en un concierto, y vas a lograr establecerlo, como una superestrella, dentro del ring, y fuera del ring, y va a ser más fácil, lograr el objetivo, de que todo el mundo camine con Elías, y hay un potencial enorme, para mercancía, desde la guitarra con el logo de WWE, hasta la propia música, de Elías. Gabriel Pardo, y Yanayaco, nos saluda desde Tumbeca, Perú. Perú, in the house. Bueno, por aquí también, nos dice, Carlos Arturo Vargas Dávila, Mr. Saco Wea. Robbie, y uno de los luchadores, cuando llevamos cartelera, a diferentes partes, inclusive, las legendarias carteleras, que se celebraron en Santiago de Chile, teniendo a los Young Bucks, teniendo a los Hardys, a Rey Misterio, a RBD, y estoy hablando de clásicas carteleras, la rubia, no me puede dejar aquí mentir, la gente se enamoró, de Robbie, le pusieron Mr. Saco Wea, y por eso lo tenemos contratado, para este Misterio Manía, tributo al Mesías en Puerto Rico. Carmelo Albarrán Villafañe dice, Huguito, Saludo a mi Sargento Bernabé, que te estamos viendo desde Guaynabo, Sargento Bernabé, y toda nuestra gente de allá, ustedes saben que los admiramos, gracias por cuidar de nuestra gente en Puerto Rico, Dios me los bendiga, a todos nuestros amigos policías allá. Bueno, Hugo, yo me estoy despidiendo, que ya son más de la medianoche, y no me quiero convertir, no me quiero convertir en calabaza. Wow. Por aquí, Jo, Jo Wynn Peralta, Boo Boo Property, saludos desde Pensilvania. Pensilvania, in the house. Hugo, ¿crees que estábamos con los creadores, y acabaron las ideas para Sashi Bailey? Porque semanal, solo vemos esa lucha de pareja de seis, ya estoy cansado de la misma lucha, semana tras semana, y por ahí yo me despido, Dios lo bendiga a todos. Lo que pasa es que están buscando llegar a Survivor Series. El problema es cuando tú adelantas demasiado una historia, es que luego le das tanto a lo mismo, que el fanático se cansa, y a veces el punto negativo de un creativo, es que entiende que si sigue esa secuencia, se logra empujar más lo que van a hacer luego. Y muchas veces es tanto, y tanto, y tanto, que en vez de ayudar, lo que hace es que le quita, le quitas el apetito a la gente, por ver el desenlace de la historia. Y han tenido, han tenido oportunidades de cambiar, no lo han hecho. Hoy también, en lo que pasó con Amber Moon, y que luego entró la hija del fallecido Jim Snuka, y luego la castigaron entre Nia Jax y ella a Amber Moon, creo que fue demasiado, porque cuando tú le aplicas con la fortaleza de ambos, un cangrejo invertido y una mujer del tamaño de Nia Jax le cae de esa manera, era para que la historia la sacaran en camilla. A mí no me gusta cuando tú haces una historia creativa y luego te olvidas del enfoque central. Si vas a hacer lo que vas a hacer, o lo haces bien o no se hace. Yo creo que hay que proteger la integridad de la historia. Ok, crear una fortaleza en una pareja que no pueda ser detenida. Ahora tienen un problema. Tú tienes dos enormes luchadoras ahora, dos amazonas gigantescas. Ahora, ¿contra quién las vas a poner? O sea, es una situación donde tú estás provocando, si no tienes una buena secuencia de luchas parejas, vas a tener destrozos, 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 y eso cuando llega de momento, también aburre al público. O sea que hay que tener mucho cuidado también con esa parte. Fue una noche donde tres horas grabadas, vuelvo y repito, como dije al comienzo de esta transmisión, me llevaron a esos recuerdos de Carlitos Lavos Carrera y yo, narrar esas luchas, y de momento otro lunes que nos ganaba, nos pateaba el trasero Eric Bishop, Ted Turner en World Championship Wrestling. Y créanme que Carlos y yo le poníamos todo, pero al ser grabado, no podíamos competir con los ángulos en vivo, y un Eric Bishop diciendo de momento, no vean Raw, porque ya pasó esto, la lucha estelar no es buena, y fulano de tal ganó. Pues ahora no hay un Eric Bishop, pero ahora hay Facebook, hay todo lo que tú quieras saber. Entonces ya cuando llega la hora de ver el programa, ya viste el final de la película, y entonces obviamente no es lo más atractivo. Vamos a ver lo que acontece. Bien tocado está todavía Raw. Este golpe de Roman Reigns no es fácil sacudírselo. Nuestras oraciones con Roman Reigns, con su familia, obviamente, the show must go on, pero créanme que no ayudó en nada que fuera grabado estas tres horas. Así que muy, pero muy fuerte. A los que ganaron los premios, estamos en gestión de que ustedes lo reciban. Cuando reciban sus premios, se toman una foto con los premios para mostrarlos en Lucha Libre Online. A cada persona que nos sigue, denle share, denle like. Estamos aquí para complacerte. Si vives en Puerto Rico, dale like y share a las carterías de Misterio Manía Tributo al Mesías. Está en tus manos que llevemos la lucha libre a otro nivel en Puerto Rico. Ustedes se merecen algo grande. Por eso le llamamos Misterio Manía Tributo al Mesías. Hay promotores de otros países invitados. Hay inversionistas que han sido invitados. Así que lo que falta es que tú estés ahí. Los boletos comienzan desde 15 dólares. Son 11 luchas. Algo brutal. Y Cobrita, mi promotor, estaba en vías de contratar otro luchador en esta noche. Lo que te quiero decir con esto es que tanto Cobra, Edwin Vázquez Ortega, José Roberto Rodríguez, mi coproductor, La Rubia, Wrestling Superstar, José An, mi hombre de prensa, Lucha Libre Online, las páginas aliadas que nos ayudan. Todos queremos darles a ustedes el mejor espectáculo. Hemos hecho todo de nuestra parte. Seguiremos haciendo. Y ahora solo falta que tú compres los boletos que hagas una noche inolvidable. 11 combates donde verás leyendas como un Booker T manejando a un Ricky Mesías Bandera. Lucha Penta contra Banderas por el Campeonato Mundial de Rendición. Barrabás en la esquina de Penta. Booker T en la esquina de Ricky Mesías Bandera. Lilian García, la estrella de WLI, la voz oficial por muchos años de WLI, presentando la lucha estelar e interpretando el himno de Puerto Rico. King Goyi en la música. Tres agentes en producción conmigo. Dos productores. El mejor promotor de Puerto Rico, Edwin Vázquez Ortega Cobrita. El mejor hombre de prensa en lucha libre, José An Ahmed. O sea, tenemos un equipo tremendo y queremos darte lo mejor. Necesitamos que respaldes al máximo. Esto ni te digo lo que ha costado, porque esto es una locura. Pero queremos hacer algo increíble, algo impresionante, para que todos alrededor del mundo hablen de nuevo de Puerto Rico y que renazca la lucha libre en Puerto Rico y que podamos aportar para ayudar a muchas familias que lo perdieron todo en el huracán María. Así que, de parte de la rubia, ¿tienes algún comentario más, rubia? De parte de la rubia, de parte de cada uno de los que trabajamos en Lucha Libre Online, de todos nuestros socios, de las páginas aliadas, gracias por estar con nosotros. Dale share, dale like. Mañana nos veremos en el SmackDown Report. Mañana tendremos la encuesta de qué programa es el mejor. Por lo de Roman Reigns no habíamos entrado en esto, pero ya desde mañana comenzamos con la encuesta de qué programa fue mejor en la semana. Raw o el SmackDown Report. Corre la voz. Si puedes darle share a las carteleras de Misteriomanía, te lo agradeceríamos. Ustedes son los clientes. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por creer en nosotros, por apoyarnos. Bogotá, Colombia, noviembre de 16. Movistar Arena, Hugo Sabinovich con las superestrellas de AAA. Los boletos a la venta en tuboleta.com. Es el 16 de noviembre. Pero este 10 en Veracruz. Creo que es Arizaba, Veracruz, haciendo Twitch en vivo y grabando para Orizaba. Creo que es Orizaba, Veracruz, este 10 de noviembre, haciendo Twitch en vivo y grabando para Space TV, que sigue aumentando el rating de sintonía. 16, Bogotá, Colombia. De ahí salimos directo para México. Ciudad Juárez en vivo Twitch y grabando para Space TV. 18 en Ciudad Juárez. Este miércoles en la noche, Lucha Capital por Facebook Watch. Y aquí en Lucha Libre Online te ponemos enseguida el link para que tú lo veas desde ahí mismo. Brutal, el primer programa de Lucha Capital de AAA con Guillén y Vampiro Canadiense y la griega como anfitriones del programa. Un nuevo concepto. Así que estoy contento con lo que está pasando. Y por supuesto, NGCW pronto se anuncia Lucha Canquest 4. Un evento a esterar que será histórico. Viene en febrero para Kissimmee, Florida. Nuestra empresa NGCW. Los queremos mucho. Los bendecimos. Compra nuestro libro a Tangana. Ring de tentaciones. Sigue respaldando a tu empresa local. En el país donde tú estés, respalda lo tuyo. Que Dios los bendiga. No tires la toalla. No te rindas. Si estás pasando por alguna situación en el nombre de Jesús, yo te bendigo. Yo te bendigo. Levántate. Declaro para ti nuevas fuerzas como el búfalo. Que te levantes más agresivo. La vida nunca te ha prometido lo mejor. Tú tienes que arrancarle la vida. Lo mejor en ti. Hay una semilla de campeón o campeona. Está en ti. Echarle agua a esas semillas diarias para que florezca tu destino. Y tú naciste para vencer, no para ser vencido. Así que Dios me los bendiga a todos. Un atángana. Y por poquito. Dale que no soy yo.